Estamos esperando para que en unas horas, en unas horas más, se convoque una rueda de prensa por favor de Fiscalía General, donde informará a la opinión pública, a la familia, a la sociedad, sus vidas de investigación. Vamos a estar muy atentos de ello y muy exigentes de que se resuelva y que estiguen a los culpables. ¿Estabiliza el proceso de esta situación? No, no, no es un tema muy lamentable, pero no es un tema que destabiliza el proceso. No hay deseado, no dejarlas en etapas previas a las campañas políticas, pero independientemente de las lecturas que se le puedan dar, es un crimen condenable y se va a actuar con toda energía.